¡Qué buenas imágenes, qué buenos paisajes, qué bueno todo! Increíble, un lugar fantástico para recomendar a toda la familia, muy bueno. Para disfrutar, pero fueron una fecha más que importante, fiesta nacional del estudiante y contame aún cómo se vive eso en Jujuy. ¿Sabés qué te cuento? Cuando llegué a Jujuy dije, bueno, vamos a un lugar más carrosa, cosas comunes y corrientes. Entro al estadio y dije, estaba con Vale y dije, wow, Vale, estamos en otro mundo. Es impresionante lo que es la arquitectura, la organización, el ente de Jujuy, porque gracias también al ente de Jujuy que estuvo con nosotros, que nos abrió las puertas. Y increíble lugar. Bueno, entonces les permitió volcar todo esto en imágenes, con notas de gente importante que los acompaña también. Exacto, quiero agradecer más que nada a la gobernación de Jujuy, a Eduardo, al gobernador, a Eduardo Ferner, así dijo Germán, porque nos atendieron increíble, éramos parte del staff de ellos, somos tucumanos, viajamos a Jujuy y dije... Qué lindo que sentiste así. Así como en casa, muy bien. Bueno, pero disfrutemos de la fiesta nacional del estudiante en Jujuy. ¡Vamos, Real Magazine! Nos encontramos aquí, en donde más que la ciudad de Jujuy. Estamos aquí, en la fiesta nacional del estudiante. Nos encontramos con Germán. ¿Cómo estás, Germán? Bien, acá, la verdad que muy contento con esta fiesta que habíamos organizado ya hace un tiempo. Se cumplen 61 años de esta fiesta. La verdad que es un orgullo ver a tantos jóvenes participando en esta fiesta, ¿no? ¿Qué rol cumplís vos en este evento? Bueno, nosotros estamos colaborando desde el primer momento. Ya hace mucho tiempo que venimos colaborando con los coordinadores de la juventud. La verdad que venimos trabajando fuertemente para que esto salga como salió, en un marco espectacular, no solamente con chicos de Jujuy, sino de todas las provincias del país, que eso es darle un tinte federal a esta fiesta, ¿no? Eso es para Fabio. ¡Vamos, aplauden! ¡Espectacular! Chicas, no se desesperen, Fabio se queda. Fabio, estilista peluquero de los más famosos de Tucumán y de toda la Argentina. Fabito, ¿cómo te encontrás en esta fiesta del estudiante? La verdad increíble, no me imaginaba la importancia y la relevancia de este evento. Sorprendido. Siguiendo las reglas de nuestro programa, ¿cuál sería tu plan perfecto? Fuera del laburo, fuera del show business de las pasarelas. Tu plan perfecto. Mi plan perfecto. Para poder comenzar con el espectáculo. Tenemos cinco minutos. Tengo varios planes. Y comienza el show. Para compartir con la gente de todo el norte. Para compartir, le tengo que contar las intimidades. Un plan perfecto y sería irme tres días a Nueva York. ¿Solo o acompañado? No, acompañado, solo, no. Voy y vengo. No están viendo Diario de una Princesa, no están viendo Disney, no están viendo ninguna película de princesas. Están viendo a... Antonia Lavernuncia. Tú estás representando y representaste a toda la provincia de Tucumán aquí en la fiesta del estudiante, ¿sí? Así es. ¿Qué se siente representando a toda la provincia y el cariño de tanta gente como la isla tucumana que se espeso de una manera tan apasionada? Mucho orgullo y ansiosa por estar esta noche acá. Aquí el cameraman, que bueno, reemplazo de Pablo Cáceres. Gonzalito, querido, me está señalando a Camila. Está Camila por acá también dando vueltas. La invitamos a Camila a pasar. La invitamos a una joven salteña, promesa. Promesa y exitosa cantando de... Oh, no, esto hace mucho que no nos vemos. Hace bastante. O sea, nos estamos acá muriendo de frío, pero bueno, súper contentos con este tan cálido de recibimiento de Germán y de toda su gente. La verdad que nos sentimos muy acompañados acá con Gon y todo el equipo de Plant Magazine. Una fiesta increíble, que te dan ganas de más y más. Así que bueno, nada, esperamos visitarte a vos y a todo Jujuy en los próximos años. Muchas gracias. Y bueno, nada, todavía falta esto. Viene mucha música si venía aquí. Bueno, ¿quién te dice que en un par de años la tenemos a Camila como actora principal de esta fiesta, cantando, ¿no?, para toda la jujeña? Cantando por Jujuy, cantando por el país. Cantando por el país. Sería buenísimo, la verdad que sería, vos a vos lo sabés, un placer estar con vos y todo Jujuy, compartiendo mi música, bueno, de la provincia de Salta. Pero bueno, con todo esto, ¿no?, de la música que nos une a todos. Así que de verdad, muchas gracias por la invitación. Ojalá que se pueda concretar. Y bueno, nada, vamos a seguir disfrutando de tu hermosa provincia. Nos quedan un par de días para recorrer. Pareció muy bien. Nos encontramos aquí con Aileen Ciuto. ¿Lo pronuncié bien? Así es. Bueno, Ciuto, ¿de dónde es Ciuto? De Italia. En Italia, Ani. Ani, amo el costo de cuesta tarjeta, ¿no? La prueba en la de Santander. Pero bueno, Aileen, vos pasarías a ser ahora la ex reina nacional de los estudiantes, ¿es así? Así es, sí, ex reina. Y, ¿qué sentís? Y la verdad que siento un montón de cosas en este momento. Pasaste a la coronita, el cetro. Sí, la verdad que voy a extrañar un montón porque desde hace tres años que vengo con el tema del reinado, porque cuando tenía 16 años me había elegido reina de mi colegio a los 17 años de la provincia. Y bueno, después tuve todo un año representando a los estudiantes de toda la Argentina, digamos. Así que hace tres años que vengo con todo un trayecto de reinado y bueno, de repente dejar todo detrás es como decir, bueno, ya está, pero por lo menos le damos la oportunidad a otra chica. Así que bueno, que tengan la oportunidad de representar muy bien a la Argentina. Vos decís reinado y me imagino que tenés mucho poder. No sé si poder, pero por lo menos representar a un grupo de personas. Tu plan perfecto, ¿cuál sería? Fin de semana y viajar con amigas, con novio, algo así, me gusta mucho viajar. Dice que Tucumán es increíble, las tucumanas, re bonitas. Te morís, te morís, las tucumanas, las mejores chicas de la Argentina. Te lo digo yo, porque sos tucumano. No, pero tenés que comer, no te voy a traer. Bueno, escuchame la cosita, te has invitado a Tucumán, la gente de Playal Madre se te invita a Tucumán para que pasés, para que conozcas. Bueno, te presentamos a un par de amigas. Entonces voy, no, no, me encantaría conocer Tucumán. Y a las tucumanas también. ¿Compromiso a su vida? Compromiso a su vida. Perfecto, muchísimas gracias Fabito. Un saludo grande para la gente de Plan Magazine y de todo el norte. Un saludo grande para Plan Magazine y muy pronto estaré en Tucumán.